¡No me quieren! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Háblame sobre los simbólogos patrios! ¡Claro decir! ¿Qué? Sobre ejemplo, la bandera del escudo del himno nacional. ¿Eso es? Sí. ¡Chao, di chao! Pecheche, pecheche turna. ¿Qué? 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 ¡Eso, Claudia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Abuela! ¡Hola! ¡Incluso! ¡Hola! La panada está aquí. ¡Madre esta! ¡Claudia! ¡Modela, modela! ¡Modela, modela! ¡Ya puede! ¡A Claudia le entran para eso! ¡Grábanme con nadie! ¡Dialgo, di algo! ¡Cualquier cosa! ¡Dialgo! ¡Dialgo, Andrea! ¡Saluden! ¡Grábanme con nadie! ¡Grábanme! ¡Vamos! ¡Grábanme con nadie! ¡Dialgo, di algo! ¡Dialgo, di algo! ¡Miren qué rico está eso! ¡Por favor que tu corras tomó el mundo! ¡Grábanme con nadie! ¡Grábanme con nadie! Gracias.